Hola chicos Vamos a hacer mi casa chavos La casa la vamos a hacer arriba La vamos a hacer aquí miren Estoy pensando Porque ya pienso gracias a Dios Estoy pensando si Hacerla A ver Ya me puse a fabricar algunas cosillas Entonces estoy pensando si fabricarla A ver a ver a ver A ver a ver A ver Como quedaría Así miren Es que aquí tengo mi duda No sé si porque la puedo fabricar Puedo fabricar hacia arriba En caso de que fabrique hacia arriba En la parte de arriba Empezar a hacer A partir de arriba Empezar a hacer una casa O en su defecto Hacerla aquí miren Hacerla aquí Poner una pared Aquí La voy a hacer de madera Porque si quiero mi casa de madera Que sea más bonita Y poner por ejemplo dos Y hacer mi casa acá arriba La idea Y poner la entrada Acá abajo Es decir Quitamos lo que es esta madre Y tapo Tapo este hueco Y tapar aquello también Obviamente Y que la entrada de la casa Sea Como se llama Sea acá arriba Ahora bien Lo que tengo que hacer Obviamente Si hago esto Me gustaría poner pared Hacia abajo Todo pared Así pared Y poner una escalera El problema aquí Es que no sé Si tengamos ¿Cómo se llama? No sé si tengamos escalera Porque ahorita Yo no tengo escalera Pero no sé Cómo funciona este pedo Entonces me queda Un poquito mi duda No sé cómo se vería mejor La idea es poner Una escalera hacia abajo Para yo poder bajar Si me entienden Entonces Es lo que estoy pensando Estoy pensando Que si hacerle así Yo creo que Me dan más ganas De hacerlo así Como le estoy diciendo Pero como no sé Las escaleras A ver Voy a tener que poner La solución Sería poner A ver Ponerla De que me ¿Cómo se llama? La de evolución Ver que me piden Poner esto Lo voy a poner abajo Para ver si aprendo Escalera más adelante Porque también Hay posibilidades De que aprendamos Escalera Ok Apretamos cero Y la ponemos Aquí de mientras Ok Sería De mientras Después la voy a quitar De aquí Obviamente Ahorita nada más Lo pondré aquí De mientras Porque me urge ¿Cómo se llama? Me urge ver Que me piden Para la siguiente Civilización Y ver si me dan Escaleras Vean esto No, no me dan Escalera Hacia ahí Miren Bueno hay escalera Hacia allá Si hay escalera Por lo menos De esta Y a lo mejor Esta la podemos mover O para esto Necesitamos Diez de tri Puta la chucha Necesitamos Diez de wit Chavos Necesitamos Diez de wit Hombre El escudo El detector Ya no me acuerdo Cómo se craftean Estas madres El Cooper chill Con Pues con Cooper El detector Y esta madre Se fabrica con Una mesita de cocina Una mesita de cocina A ver Déjenme ver Déjenme ver En toda la mesa De mientras No me va a quedar Más remedio Que hacerlo aquí Vamos a ver La mesa de cocina Necesito el A ver Este es el furnage Para fundir los materiales Este es el blasphemy Para las armas Hialter Para la ropa Pociones Ok Tú puedes craftear Muebles Generales Este es para los muebles Y este es Y este es para El workbench Yo creo que aquí Yo creo que aquí Con el workbench Se fabrica Miren Necesitaríamos fabricar Uno de estos Esto lo fabrico Con madera Y estrago Voy a fabricar Uno de estos Ok No era aquí No, no, no Déjenme acordarme Dónde era Dónde era Dónde era Aquí está Ok Voy a fabricar Uno nada más Uno Sí, ya me estoy acordando Chavos Sí, ya me estoy acordando Para pasar A la siguiente etapa Necesitamos Este Voy a craftear Solo uno Ok Y lo voy a poner Cerca de la puerta De mientras De mientras Cerca de la puerta Creo que lo podemos quitar Pero no me acuerdo Muy bien Cómo se quita Este pedo Por eso no la quiero cagar Así que la voy a dejar aquí Ok Ahora necesitamos Un poco de agua Un poco de agua Y de ahí vamos a poder Farmear Para eso necesitamos Ok Creo que necesitamos El core Para el agua Necesitamos una cubeta Para la cubeta Necesitamos Stone Ok La piedra La tenemos de este lado Todo lo tengo Fríamente Bien calculado No tenemos Demasiada piedra Pero ahí vamos guardando Ok Ya tenemos piedra Voy a hacer una cubeta Bueno de hecho puedo hacer Diez cubetas Hacemos diez Vamos a hacer diez cubetas No mames Es en serio O sea Vean 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 lo interesante Que está este pedo Me dan diez cubetas Por una madera Y una piedra O sea Y vean esta mamada Me dan Una Por ejemplo Me dan diez pisos Por cinco maderas Nada más Cinco maderas Me dan diez pisos Por eso les digo Que este juego Lo bonito de este juego Es eso Que bien Si es importante Farmear Pero todo se construye De una manera Tan pero tan Pero tan Exageradamente Rápida Que Pues que Lo hace todavía Más divertido Porque ya ven que De repente A los que les da Muchísima flojera Andar farmeando Y eso Pues con este juego Pueden Como se llama Tienen la opción De hacer las cosas Super rápido Entonces vamos a comer Porque ya me ando Muriendo de hambre Ya me ando Muriendo de hambre A ver Ahora ya no me acuerdo Las cubetas Por sentido común Las cubetas Se llenan Donde hay agua Obviamente ¿No? A ver Ajá Ok Tenemos que llenar Cubetita por cubetita Por cubetita Por cubetita No está mal Nada más voy a Pues yo creo que Con tres me va Me alcanza ¿No? Porque yo nada más Lo quiero para Echarle un poquito De agua a esa madre A ver Aquí mismo Y voy por Si mi memoria No me falle Es el corn Lo que necesito Para el wheat Es el corn Es que no tengo Muchas semillas Chavos Corn Ok Corn Ah no No Era el No No Era el Pepe Era el Chile Era el Corn Si ¿Qué semilla era? Patata Esta espada No 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 Paddy Tampoco No Era corn Con el corn Se hacía el wheat Si Que yo sepa Si A ver Vamos a sembrar Un poquito De corn Para que vean Yo ya no me acuerdo Muy bien Como funciona Este pedo Chavos No les voy a mentir Ya tiene rato Que no juego Y ya no me acuerdo ¿Qué hice? No tengo ni idea Joder ¿Y cómo se usaba Este pedo? No hay agua aquí No pero Ah pendejo Es que no me lo has equipado Ok Y ahora sí Toma Y aquí voy a sembrar Un corn Ok Seis Corn Y voy a conseguir Más semillas De corn Sería interesante Conseguir más semillas A ver Las semillas Se conseguían Pegándole a estas madres Vamos consiguiendo Semillitas Así que De mientras Que se hace esa mamada Creo que si le echo agua Crece un poquito más rápido Pero bueno Como les digo Ya no me acuerdo Chavos Yo estoy aquí A lo pendejeando Necesito 10 de wheat Después voy a craftear Los escudos Pero pues bueno Todo vamos en orden Para ir viendo El chiste de hacer Todo esto que estoy haciendo Es porque me gustaría Que se ¿Cómo se llama? Tener la escalera Ahí está Una semilla Entonces como me gustaría Tener la escalera Pues necesito Necesito conseguir madera Todo ese pedo El pedo Hay que Hay que Currarle Y al final De cuentas Pues quiero que Vayan aprendiendo Y viendo Como se hacían Este pedo Me acuerdo Que más o menos Era así Que con las semillas Ya más adelante Voy a crear Como se llama Un huerto O algo Ahí donde voy a tener Todo mi cultivo Voy a fabricar Donde tengo Todo mi cultivo Pero ya va a hacer Pero ya va a hacer Más adelante Quiero semilla Quiero semillas de pepper Madre Yo verga El asunto Ya está a punto De salir ese pedo Bueno de mientras Voy a seguir Mientras voy a seguir Buscando semillas Ahorita por el momento No necesito Ahorita por el momento No necesito De ese ¿Cómo se llama? Hierro Ni nada Así que Ok Ok Si así es Y cuánto win Necesito Para craftear Y no puede ser Cuánto win Necesito Para craftear Diez Diez de ¿Cómo se llama? De esta madre ¿Y dónde? ¿En qué mesa? Porque tiene que ser A huevo en una mesa A ver Esta es Para los materiales Esta es Para las pociones Este es Para Para la ropa Puta madre Ya no me acuerdo Donde está Es el win Chavos Este era Este es lo que se necesita Para el win Si estoy aquí bien Usado para craftear Ahí dice Así En una máquina De flor En el cooking pot Ah Se llama cooking pot Ok Se llama cooking pot Ah Aquí está Ay Aquí está Pendejo Ah Sin comentario Ok Necesito Shark Para el shark Necesito quemar Badera Me imagino Ok Ahí está Vamos a quemar Un poco de madera Y ahorita En lo que consigo El charcoal Para hacer Esta madre Necesito seis De charcoal Chavos Y esta madre Tarda en hacerse Así que De mientras Pues vamos a aprovechar El tiempo Y vamos a Como se llama Bueno lo voy a hacer Yo por mi cuenta Yo creo Pero de todo modo Ya vieron Ya esto lo voy a hacer Por mi cuenta Y ya después Continuamos Pero ya vieron Que aquí Ya vieron Que aquí Destruyendo estas madres Nos van dando Los corp Entonces tenemos Que estar destruyendo Corp Todo el rato Entonces les muestro Un poquito el farmeo Y hay algunas cosas Lo voy a brincar Porque pues obviamente Se me van a volver loco Pues bueno chicos Pasó algo bastante Curioso Miren por más Que estoy destruyendo Arbolitos Me dan puro De pepper Que son chiles Me parece O algo así O pimientos No se Pero el caso Es que me dan puro pepper Y sembrando pepper No saco lo que quiero Entonces voy a tener Que hacer esto Y quiero que lo vean Para que vean Entonces lo interesante Que está la cosa Eso quiere decir Que depende del lugar Es el hábitat Entonces en este caso Yo me voy a ver Voy a hacer la prueba Me voy a volver a regresar Porque ojo Nosotros podemos viajar Libremente A través de la puerta Ok No porque de repente Estuviéramos en el inicio Del tutorial Quiere decir que ya no podemos venir O sea podemos regresar Así tranquilamente Entonces es lo que me gusta Del juego O sea nosotros podemos Estar yendo y viniendo A donde se nos hinche la gana Y todo ese pedo Ahora vamos a empezar A destruir acá Porque aquí fue donde Yo conseguí los corn No puede ser que Bueno De todas las que destruí Nada más me dieron un corn Ahorita me dan puro pepper Puro pepper Y ahorita me siguen andando Puro pepper A ver vamos a ver Si como se llama Voy a seguir pegando aquí A ver si ahorita me dan Un corn Pues bueno chicos Continuamos Ahora si que No tuvimos éxito No tuvimos éxito Vamos a agarrar Lo que es el charcoal Vamos a hacer el pot Pero no tuvimos éxito Porque no me dieron Esa mierda Chavos No me pregunten No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Como me dieron el Bueno supongo que tuve que ir A una mazmorra o algo Y ahí me lo dieron de verdad Voy a tener que ir A una mazmorra más adelante Pero primero vamos a A ver que pedo Porque a lo mejor Con lo que tengo Me alcanza Pero que mi memoria No me falla Me pedían 10 Para 10 Bueno no recuerdo Vamos a poner el ¿Cómo se llama? Vamos a poner el Este aquí arriba De mientras Obviamente todo esto Lo voy a quitar de aquí Todo esto lo voy a quitar Ya más adelante ¿Cuántos Me piden? Ah no Me piden 2 Para 1 Ah ver Que es peor De lo que pensaba Para 1 O sea estos son para 4 Y me piden 10 Para subir A la siguiente etapa Fuck Me piden 10 Pues bueno Entonces vamos a tener Que hacer algunas Cuantas mazmorras aquí Para ver si podemos Conseguir algún corn Pero primero Tengo que acomodar Ahora si que Vamos a acomodar Y ya después continuamos Porque tengo que hacer Espacio y quitar Todo esto que tengo aquí Pues listo chicos Ya tenemos Lo que es el inventario Bastante limpiecillo Ya podemos ir a ¿Cómo se llama? Ya podemos pasar Algunas cuantas mazmorras Así que me voy a ir Aquí hay 2 mazmorras Miren Estos puntitos que ven aquí Estos son las mazmorras Aquí tenemos 3 mazmorras Entonces vamos a ir Vamos a irnos A la primera mazmorra Ok Y de aquí Todo derecho Para acá Todo derecho Para acá Ya llevo ¿Cómo se llama? Llevo lo que es Mi armita No me he equipado Ni ropa Pero hasta ahorita La dificultad Ha estado tan sencilla Que no me he equipado Nada Porque ando con la esperanza De que me den Equipo Que me den ropa Armadura Y todo ese pedo Y pues bueno Vamos a ver Porque hay algunas mazmorras Que son Hay que tener cuidado Porque ya empiezan A bajar bien los osos No tan bien Como 7 Te bajan Alrededor de 7 Oye Tengo que aprender Algunas cuantas habilidades Ahorita voy a Voy a empezar a ver Las habilidades de combate Para que Más o menos Vayan viendo Como está el pedo Venosito Brinca Pichoso Toma perro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la verga Me tiró Hijo de A la verga Un zape me dio Órale pendejín No te pases de verga Vamos a ver Ruins Will Vamos a ver Que pedo Con esta mazmorra A la verga ¿Qué es eso? A ver A ver A ver A ver Ojalá que sea de pasar Ahí está Es de pasar enemigos Muy bien Necesito ver Era Era Y No Ahí dice Aprender skill con Y Aprendo Y Tengo magia Tengo combate Me gustaría magia Víganse Aquí tengo habilidades Para curarme A ver que no tengo Báculo todavía Tengo habilidades básicas Dodge Tengo la habilidad De Dodge Esta habilidad es básica Así que si la voy a aprender Ok Ahí está Ahora ya podemos esquivar A huevo De mientras voy a aprender Solo esta habilidad Tengo que ir viendo Que habilidades voy a aprender A ver Déjenme ver Me estoy muriendo de hambre Así que voy a comer Y aprovecho para curarme Un poquito Tenemos que matar Toros Bueno Bueno Nada del otro mundo Ahora que me acuerdo Los toros no dejan de correr Corren bien rápido Y te dan embestida ¡A la verga! ¡A la verga! No vete a la verga Si bajan un putero ¿Vean esto? ¡Hijo de puta toro! ¡Toro! ¡Me perdonas! Te suplico Perdonar ¡A la verga! Iba a cantar la canción De De Este madre De la de toro Me da pena Y te suplico Perdonar A todos Los que un día Te vinieron a matar Porque yo voy a matar A todos Así que ¡Órale hijo de puta! ¡Ah! ¡Verga! No me voy a curar ¡Oy! ¡Vamos pinche toro! ¡Perdóname! ¡Perdóname vato! Y el amor prevalecerá ¡Perdóname! Si no me perdonas Te chingo más feo ¡Vale! ¡Vale puto! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Pum! ¡Jojojo! ¡Ah! Esa madre estuvo genial ¿Eh? Me la rifé Con ese súper vergaso Ya ya la entendí Como ¡Toma! ¡Ah! Esta madre Sí funciona Este pedo ¿Eh? ¡Ay! Sí es un poquito Difícil calcular ¡No mames! Me baja poquito Gracias a Dios ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me paré arriba de él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa cabrón! ¡A la verga! ¡No lo vi! ¡Pichito lo perro! ¡Perdóname! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Es que necesitaría Tener arco Yo creo que sería Más fácil con arco Pero como no tengo arco Pues me la pelé ¡Ah! Ya puedo pasar Bien pendejo ¡Puta madre! ¿Cuántos toros necesito matar? Déjenme ver ¡Ah! Necesito matar a uno Ok Necesito matar a uno más Chavos Solamente mato uno más Y ya ¡Toma! Ahora que lo pienso Me puedo parar Arriba de ellos Antes de pegarle No mames ¿Qué mamada? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Amigo Te atoraste ¡Ah, verga! No mames Es que esta madre Ni aunque esquive Chavos No digas mamadas Toría 2 Toría 2 ¡Uy! ¿Por qué? Puta Si están cabrones Estos pinches Toros de mierda ¡Ah! No tengo ni armadura Así que me pedo Me bajan poquito ¡Toma! ¡Desgraciado! Ok Nos vamos Se abrió la puerta Por fin ¡Ábrete Sesame! Me voy a curar De una vez Yo tengo Los 195 Tengo la ¿Cómo se llama? Destruyendo estos Barrilillos Me dan Nessie Tengo la esperanza Que me den el Cooper Que me den el ¿Cómo se llama? Que me den el Sí No, no me dieron Que me den el Con el corn La libro Ok Pues no tengo nada Ahorita me van a dar Lo que es la semillita Ahí está No, Pepper Es que no Ya Ya sueño el Pepper No quiero Pepper Cooper Shield Ahí está Me dieron lo que necesitaba Justo una de las cosas Que me pedían Me la dieron El Cooper Shield Ya lo tengo Ahora me hace falta el radar Pero el radar Lo puedo craftear Así que me pedo El radar Lo crafteamos Es que es como verde Ahorita vemos Como lo crafteamos No va a ser muy difícil Necesito el El corn Es que no entiendo Cómo me dan el corn Ya llevo rato aquí Y nada Joder puta Por acá Es que estos Estos cabrones Este es un lobo O un perro A la verga Me esquivó Chingón Órale loco No me esquive ¿Cuántos lobitos Tengo que matar? Pues nada más Hay uno Ok Aquí agarramos esto Y va Y va a ser Que la cagué Chavos Va a ser Que la cagué La cagué No agarré El del inicio Pero bueno Puedo volverme a meter Si es cierto No puedo volver a meter Ah cabrón ¿Ya es todo? Pues bueno Me voy a volver ¿Cómo se llama? No agarré al inicio Ya ven que al inicio Tenemos que romper la pared No nos he olvidado Agarrarlo Pero regresarme Se me hace una pendejada Considerando que lo puedo pasar Y ya después me regreso No tengo Estos madres Me dan mucho Me dan mucha hueva Órale carnalito Ok Toma esto bitch Uy No 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 Vas a girar Es que ya va a girar Uy No 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 gira No gires para allá Gira para acá Ahí está Ya no debes Ya no demorando Va a girar chavos Ya saben que el truco aquí Es que gire Y que se estampe el pendejo Vamos amigo Gira Esto es como se llama Espero que no solamente Salgan estos enemigos Chavos En los calabozos Porque ahí si la van a regar Ya tiene más de un año Ojalá que hayan agregado Más jefes Porque me acuerdo Que cuando yo recién jugué Hice un montón de calabozos Y siempre era el mismo jefe En aquel tiempo Acababa de salir Así que se entendía Pero ahorita Si siento yo Que no sería buena idea Que sea el mismo jefe Sería importante que Hayan cambiado Joder Ese tiene un chingo de vida Que es la verga Ok Ok amiguito Ven para acá Callate perro Ah joder Es que es un pedo Subirse arriba Es que me tengo que subir Arriba Ay No Ahí No mames Me tengo que subir En medio de Ya me voy Ya me voy Vente amigo Vente Vente Necesito empezar a probar la magia Porque me acuerdo Que cuando yo recién jugué Que estuve viendo Ya no me acordaba Cuantos capítulos había subido Y me puse a ver Que subí hasta el episodio Número 18 En aquel tiempo Cuando lo subí Hace más de un año atrás Hasta el 18 O sea que si le estaba metiendo Tiempo Es lo que les digo Nada más que Al final Como se llama Llegué a una parte En el que ya no tenía Más cosas que hacer Y ya no quise Cómo se llama Seguirle No, no, no Está en parte El culero Ah, chinga A tu madre A la verga Pégale los huevos Pégale los huevos No, no es cierto amigo Cálmate Verga Es que me baja Bien poquito Lo bueno Pero ya Va a llegar un momento En el que nos van a bajar Un chingo bueno Es que también Podríamos aumentarle La dificultad Pero yo quiero pensar Que más adelante Normal va a estar Porque ahorita Si está exageradamente Difícil Perdón Fácil Que hasta parece Está fácil No porque no te peguen A mí me dieron Un chingo de vergasos Pero te bajan Muy poquitito Entonces eso hace Que no esté difícil Ahora Lo estoy jugando En normal Yo siento que Debería estar Un poco más difícil Sin embargo Es la segunda isla Así que también Hay posibilidades Que sea eso Que ya que llega Además de la segunda isla Cómo tarda en matar Este pendejo Cómo tardo Qué asco Pero es que en serio Este vato Es desesperante Este hijo de puta Sabes que te voy a pegar Acá arriba A la verga Aunque te baje poquito A la verga De tres en tres Cuatro en cuatro Pero creo que lo voy a matar Más rápido así Sí porque Uy Fallaste perro ¿O qué? Por fin Por fin Por fin ya lo matamos Ya muere Este desgraciado Bitch Ok Lo chingamos Ok ¿Hay otro? Por acá No Sí es acá Se te cierra ¿Cómo se llama? Te cierran como una rejita Ok Es acá Vamos a ver nuestra recompensa Chavos Solo chequen un calabozo Que nada más hemos pasado Y ahorita vamos a ver He pasado solamente un calabozo Y ahorita vamos a ver La cantidad de loot Que nos dieron Joder No me da lo que necesito Vean esto Vean que ya casi me lleno Chavos De uno Y no me dieron el corn Que es lo que necesito yo Ok La cagué Ahorita voy a tener que volver a entrar Para abrir esto Así que con fe Con fe Que me voy a nadar algo bueno Uy Un cuerno Y es legendario Ah no Es un fósil ¿Qué es esto? Un fósil Mmm Interesante No tengo ni puta idea Para qué vergas Son los fósiles Pero Interesante Ok También no me acuerdo O no sé si ¿Cómo se llama? Si se regeneren las Oh Me dieron una pokebola Jejeje Qué chingón Pues bueno Dejé un poquito de iron ahí Pero ya vámonos Vamos a ver Vamos a ver si puedo romper aquí A ver si me dan Un poco de corn No Puro paper Vean esto chavos Puro paper Puro puta de esta mierda Yo no necesito paper A ver Este es uno Pues bueno Voy a ir a ¿Cómo se llama? Voy a ir a guardar chicos Y de ahí vamos a hacer Otro calabozo más Pues bueno chavos Ya estamos aquí ¿Cómo se llama? Ya estamos cerca De donde está El siguiente Mazmorra Miren que nosotros Hicimos esta Estamos acá Y todavía aquí Tenemos otra Pero me encontré Un coprecito Así que dije yo Vamos a agarrarlo Me dieron un camarón Y unas pinches moneditas Vale verga A ver Vamos a ver Donde queda El otro Donde queda Oh ya estoy acá Uh Entonces no queda arriba Queda abajo Esta hay otro cofre ¿Un bate? What? ¿Qué es esto? ¿Bat? ¿De béisbol? Jojojo Esto se ve bien chingón A ver Un bate de béisbol Que tiene 100 de ataque Puta Pero yo me lo quiero equipar Esto chavos A ver ¿Qué pedo? ¿Quién es su madre? Me lo voy a equipar Ok A ver Déjenme quito esta Y me pongo esto Este equipo Es de dos manos Ah Necesito tenerla Esa madre De dos manos Ya ve Es un arma De dos manos Chavos Bueno Luego me lo equipo Pero ahorita Quiero revisar Porque Según esta madre Según esta madre Estoy cerca De donde está El ¿Cómo se llama? De donde está El calabozo Pero según este pedo Según este pedo Está acá abajo Puta madre Uy Ya lo vi Chavos Ya lo vi Joder Ok Ay Güero Uy Ya lo vi Está allá arriba Puta Y como verga Llego Allá arriba Esto si va a estar Esto si va a estar Complicado Chavos A ver Vamos a Vamos a Vamos a Improvisar Vamos a Improvisar A ver Que pedo Ahora si que ya vieron Que algunas mazmorras Están escondidas Ok amiguito Si te caes al agua Te vas a ahogar Perro Porque no sabes nadar Es lo que te digo Si se van a ahogar Unos aldeanos Pues tú con mayor razón Te vas a morir Está ahí Esa madre está ahí La La esta Ok Vamos a poner Esto aquí Ok Y de ahí Voy a hacer Una fogata Solamente Vamos a hacer Una Lo voy a equipar Aquí A ver A ver Si no se cae Perfecto No mames Ah es que Que pendejo Necesito pico Oh chico idiota Oye Pero si tengo el pico Ok No Ya se cayó Esta madre Bueno No hay pedo Oh Vergatanazo Que me acabo De meter Ok 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 Otro Vergazo Es que no Es que no llevo Hasta arriba Bueno No llevo Hasta arriba Por pendejo Ya se lo que voy a hacer Ok Voy a quitar Voy a quitar Esta madre Pero ya que estoy aquí Voy a equipar Voy a crear ¿Cómo se llama? Voy a crear Diez Pisos Diez de estos Con diez Tenemos Con diez Tenemos A ver Con los pisos Vamos a tratar De subir Cinco Un poco chueco Pero no hay pedo No hay pedo Ok No lo puedo fabricar Ay no puede ser No puede ser No puede ser Creo que ya se lo que vamos a hacer Diez de estos Ahora si que ¿Cómo se llama? Lo voy a hacer aquí Para que lo vayan viendo ¿No? Vamos a hacer diez De estos Vamos a poner el seis Muy bien Joder Con esta amiguita Vamos amiguita Ponte las pilas Ahora el cinco Ahí está Ahí está El seis No, no, no Ya me latí Aquí va a ser Esa babosada Ahí está Pues bueno Ya la andamos ¿Cómo se llama? Ya andamos llegando Chavos Ya andamos llegando Yo tengo que hacer Otro de estos Otro de estos Vamos a A ver Voy a poner Esta mamada Joder Joder Ya me hice bola Ya casi llegamos Chavos Ya casi llegamos No amiguita Ponla Desde acá abajo La puedo poner Creo Ahí está Ahí está ¿Cómo vamos a llegar? Se preguntarán Ouch Joder Joder Ya casi llegamos Ya casi llegamos Hasta allá arriba Lo voy a poner Ahí está Uy Y ya Estas son Las últimas Ah no Pero espérenme Puedo poner Una tercera Ok De ahí pintamos Este Y nos trepamos Por acá Que pentejada Como me jode Cuando pasa eso Chavos Se los juro Que muevo La palanca Y no la mueve Ah Ok Ahí está Y ahora vamos a fabricar Las últimas Hacia arriba Vamos a poner esta Y ya Ya prácticamente Ya llegamos Cinco Uno Y dos Espérenme Esto Ya Ahí está Qué estupidez Vamos amiguita No me falles Por qué Verga No Brincas Amiguita Vamos Ahí está Por fin Ahora sí Que ando Enojado Luego chavos Esto te llega A fastidiar De que no salen Las cosas No salen Las cosas Como uno quiere Vean esto Ahora no puedo Poner esta mierda Bueno a ver Déjenme ver Creo que llego De aquí para allá Ahí está Ahí está A ver esta madre Y si pegamos Con de plata Oh No tengo ni puta idea Para qué sirve esto Pero con uno de plata Podemos conseguir Esos diamantitos A la verga Si tienen un chingo Me lo voy a Me lo voy a quedar Por si las moscas Que ya luego Vamos a ver Para qué sirven Y pues bueno chavos Ya vimos Más o menos Que pedo Que algunas Están bastante Bien escondidas Y que te da Un dolor de huevo Pero bueno Es lo que hay Espero que esta Pinche Mazmorría Espero Que me de lo que necesito Necesito un corn Una semilla de corn Y pues bueno chicos Nada más paso esta Mazmorra Y dejaría el episodio Hasta acá Ya para que no se me Desesperen El juego Pues así es El juego es de andar Explorando Andar investigando La verdad es que vale Bastante la pena Está bastante guapo Y si ya lo han mejorado Bastante Yo creo que se dieron cuenta Que pueden ver Mis primeros gameplays Que iban a ver El rendimiento Que tenía Que era Medio Bueno No medio Bastante culero Que cuando recién sale el juego Y ahorita ya vean Que el rendimiento Ya va mucho mejor Digo no es que vaya al 100 Pero pues también Tomando en cuenta El tipo de máquina Que tengo y eso El rendimiento Que tiene ahorita Está de 10 Si me lo preguntan Este rendimiento Está de 10 Ya se puede jugar Bastante bien Ok Cuernos Cosas medio raras Y pues bueno Terminando esta mazmorra Lo dejaría hasta acá Y ya después Continuaríamos Pero como les digo Quiero sacar un poco De corn Para empezar a hacer Mi casa Pero necesito pasar A la siguiente etapa Chavos A la siguiente era Ok amiguito Es que perros No he querido aprender Habilidades todavía Porque ando viendo Ah estos güeyes Te dan Estos vergas Te dan Entonces me la puedo Llevar farmeando Porque estos güeyes Aparecen cada rato Semilla de potato Que chingón Pero ahora falta Que nada más me den Semilla de eso Si semilla de potato Y semilla Y que mamada Chavos Entonces ya vi Que pedo Ya vi que enemigos Te dan Como se llama La semilla Ya vimos que Algunos enemigos Te dan Entonces tengo que Buscar a otro enemigo Y matarlos Para que me den Las semillas Estos te vuelven A aparecer Aunque tardan Un buen rato A lo mejor Ya me voy Semilla de paddy Y semilla de Patata Y patata No Semilla de patata No me sirve Vámonos de aquí Vamos a seguir Matando enemigos Y al final A volver a matar Al mismo robot Lo único malo Es eso Que tienes que matar Al mismo robot Algo que tampoco Me Como se llama Que se me hizo Un poquito raro Y se me hace Un poquito chafa Es que subes Muy rápido de nivel Bueno eso al menos A mi se me hace chafa Porque la dificultad Pues obviamente Es más fácil Lo podría poner En difícil Pero Tengo cosas De que en difícil Sea demasiado difícil Pero luego voy a probar Porque de todos modos Te deja cambiar De dificultad En cualquier momento Así que voy a probar La dificultad difícil Ya terminando Dejo el episodio Voy a guardar mis cosas Porque todo lo voy a ir a guardar Vean esto Estos Por favor Que estos me den Que me den Popcorn Necesito Necesito maíz Necesito maíz A la verga A la verga Tomen esto perrus Ok No estos Estos ni siquiera Me van a dar semillas Estos me dan puro Estos me dan pura piel Y pura De esta mamada Pues ya chavos Valió madre el asunto A un cofre acá Ya ahorita Ya nada más Matamos al mismo jefe Que eso es lo que les digo No me gusta nada Que sea siempre El mismo jefe Es bastante fastidioso Me hubiera gustado Que Que hubieran cambiado Un poquito más A más jefes diferentes Esto también te da Te da Cosas Pero tampoco Me da la semilla Uy que bueno Porque ya no tenía Para curarme Ok O que me O que me De directamente El que necesito El wit El sweet Eh También me molaría No Me da pura comida Abrete sesamo Pues bueno chavos Vamos a derrotar Al jefaz A ver como me va Me gustaría Encontrar bien Una forma Para matarlo Porque este Ya está cabrón Este pinche jefe Ahorita me va A tirar el rayo Gira vato Gira No Ok Ahí está Eso es lo que quería Esto Esto Si nosotros Nos aprendemos A subir rápido Así Sería más fácil El problema Es que luego Subirse así Es complicado Ahorita Si me salió Para subirme así Luego lo que yo hago Es esto Un poquito más sencillo Ah casi Porque vean Es que Es que desde acá abajo Es duro Órale Muévete perro Ahorita va a empezar A girar Ahorita si creo que Si empieza a girar Ya ahora si Lo voy a matar rápido Milagro Porque no suelo Matarlo rápido A este vato Suele darte Bastante rara La lata Ole torito Necesito que se baje No Porque es que luego Se sube Ah Valide Se estampa acá arriba Pero Con tanta cosa Ven Luego es complicado Subir Ah Desgraciado Hijo de puta Me la aplicaste bien Ok ¿Otra vez giró? No me lo creo Y es que Ahí está Ahí está Ahora si Ay no mames Se levantó Super rápido Hijo de puta Pero ya le queda Poca vida Ya le queda Poca vida A ver No puedo Chavos Rápido Por más que lo intento No puedo pegarle rápido Este perro Mira ya me tiró Desesperante Derrotar a este jefe Desesperante Por Lo 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 Como se llama Lo poco que le bajo No Ya mejor me quedo Acá arriba Me voy a tener que subir Acá arriba Uy Fallaste Ven para acá Ven para acá Ah Puta mierda Ah nomás me doy A lo que le queda Ole Milagro No Ni madre El botellón me largo En la verga Piche morro Es un fastidio Matar a este perro Ya mejor nos vamos De todos modos Nos podemos ir No creo que nos siga A huevo Porque Aunque sí Aunque me da Una gema chida Y no sé si esta gema Sea buena Es piedra de refinado Chavo Pero la verdad Es que da dolor De cabeza Así que mejor Me voy a ir rápido Vamos Denme Switch No No me da nada De lo que quiero Tengo que Como se llama Tengo que crear Mi esa mamada Que sirve para vender También Ya eso lo vamos a ver En el siguiente episodio Nosotros tenemos Como un mini Mercadito En el cual Cada 15 minutos Se van vendiendo Creo que eran Cada 15 minutos Se van vendiendo Entonces nosotros Metemos los ítems Pasan 15 minutos Y pum Se venden los ítems Y así Entonces no podemos Estar vendiendo Todo el rato Sino cada 15 minutos Se venden los ítems Que nosotros pongamos A la venta Uy Una bolsa De Cooper Ah Esto está loco ¿Y cómo le hago? Esta madre Es como para Meterle Al equipo Pues bueno chavo Yo lo voy a dejar Hasta acá Ahora sí Ya voy a buscar Yo Juan por mi cuenta Y ya después Continuamos Espero que les haya gustado El ¿Cómo se llama? El gameplay No vimos lo que quería Yo personalmente Quería empezar a hacerlo De la casa Pero ando viendo ahorita Para pasar a la siguiente A la siguiente Civilización Para poder fabricar Las escaleras Para poder empezar A hacer la casa Pero para eso Necesitamos los Weater Algo así Tengo solo 4 Y necesitamos 10 Así que para eso Necesitamos conseguir Corn Y es un dolor de huevo Y de hecho Necesitamos 2 Corn Pero bueno Eso lo vamos a ir Consiguiendo ya Más adelante Yo me voy a poner A farmear un ratito Por mi cuenta Ya después que tenga El corn Le voy a continuar Y vamos a empezar Con el episodio Número 4 Y pues bueno Espero les haya gustado Este En este hubo un poquito De Pues de De ir a andar Buscando enemigos Todo ese rollo Ya derrotamos A dos Dos mazmorras Las otras mazmorras No las voy a derrotar Lo que es esta mazmorra Y esto No las voy a pasar Hasta que empiece a grabar Y ahorita nada más Me voy a poner a caminar Por aquí Viendo enemigos Matándolos A ver quien me da Alguna semilla Y pues bueno chavos Espero les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por semana que sea Por favor Suscríbanse Recomienden Hablarse amigos A ver el canal Si les gusta Vos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye